Me encanta el tucán andino. Es un tucán que vive exclusivamente en las laderas occidentales. Este no lo encuentras en otros países. Y la maravilla de Pichincha y la maravilla de Quito es que estamos cerca de diferentes ecosistemas y podemos irle a ver a esta ave sin tener que viajar más de dos horas. Ahora se pueden hacer fotos maravillosas de este tucán en sitios turísticos. Tienen un nivel de inteligencia comprimido en pequeños volúmenes. La estructura neuronal es mucho más compacta porque también necesitan ser livianos para poder volar. Entonces no necesitan unos cerebros grandísimos para pensar. El tucán andino vive en los bosques nublados. Es un ave del chocó. Y recordemos que el chocó es un espacio que viene desde Panamá, atraviesa Colombia por el Pacífico y llega al norte del Ecuador. Entonces la provincia de Pichincha tiene una porción de chocó y una porción de chocó andino. El tucán andino es del más vistoso de los tucanes. Se caracteriza por su plumaje colorido. Cuando su ecosistema es invadido por el ser humano o se tala en su hábitat, suele emigrar a otros sitios. Es un ave muy delicada que busca bosques saludables para su desarrollo. Y los tucanes pues son animales muy extraños, con esos picos tan raros. Se creía que antes los tucanes solo se alimentaban de frutas. Ahora se ve que hasta comen serpientes y ratones. Entendemos que es un ave que tiene muy desarrollada la vista. Por eso es capaz de identificar frutas maduras a distancia. Es capaz de encontrar un ratón. No vuelan largas distancias y más bien son aves territoriales que les gusta vivir en un espacio más o menos reducido. No son migrantes para nada. Se desarrollan en nidos que hacen normalmente en huecos de árboles. Huecos hechos por otras especies porque ellos no tienen la capacidad como el pájaro carpintero de taladrar la madera o cavidades naturales del tronco. Y lo que sabemos es que tienen un desarrollo y los padres alimentan a los pichones y en pocos días el pichón está listo para volar. Ciudad Mitad del Mundo Impulsamos el ecoturismo de Pichincha.